¡Suscríbete al canal! Y bueno, han empezado a golpear balones, a coger la segunda jugada, pero bueno, ha sido yo creo un partido igualado, espero que allí el factor campo sea de nuestro lado. Incluso de las últimas jugadas del partido han tenido un balón al larguero, otra ocasión también muy clara y haber mantenido la portería a cero puede ser importante. Sí, yo creo que es muy importante en el encaja gol, la pena no haber hecho uno que también es muy importante, 0-0 puede ser engañoso, pero bueno, ya sí, el balón al larguero, luego van a estar apretando, yo creo que el calor, la humedad, enseguida se empieza a sudar y bueno, yo creo que eso nos ha pesado un poquito al final. ¿Y el factor campo entonces confiamos? Teniendo en cuenta lo que vimos la semana pasada con el Ávila, el Alcalá en casa con un campo más grande, estáis más acostumbrados y sobre todo por vuestra afición, confiamos en el ascenso, ¿no? Sí, yo creo que sí, contra el Ávila lo demostramos, que abrimos el campo, juegan por las bandas, atacamos muchísimo, entonces bueno, espero que igual que nos ha costado a nosotros, a ellos les cuesta ir en un campo grande, hacer valer el factor campo, la gente, la presión y a segunda vez, tiene que ser. Tiene que ser. Tiene, tiene que ser, a ver qué tal están, yo creo que sí y yo creo que nos lo merecemos. ¿Cómo está el equipo? Moralmente os recuperasteis perfectamente, lo demostrasteis el domingo pasado en el Val y el equipo ya anímicamente, fenomenal. Sí, el pequeño bajón fue después de la eliminación contra el Villasco de Osa, pero bueno, lo apagamos un poco en el campo al Ávila, pero yo creo que allí en nuestro campo nos repusimos, está la gente muy animada. Sabiendo que es el último partido, llevamos 10 meses luchando por este último partido y bueno, no podemos tirar toda la basura y hay que darlo todo en 90 minutos. Vale, y te hago una última pregunta, porque es de admirar lo que ha hecho José Luoy, después de lo que le pasó el domingo pasado, la lesión que tiene en el tobillo, ha jugado, no se le ha notado nada y yo creo que eso es de chapó para, hay un ejemplo para todos los compañeros en el vestuario. Sí, impresionante, un ejemplo para todos, el ejemplo a seguir para todo el equipo, ha mostrado lo fuerte que es la fuerza de voluntad, el ejemplo que da a todos y es impresionante de agradecérselo y bueno, mira, pues es un factor más. Gracias a luchar por él, por todos y agradecérselo a todos. Bueno, pues muchas gracias y buen viaje. Vale, gracias igualmente. Bueno, las palabras de Miguel Ramos, jugador de la Sociedad Deportiva Alcalá, uno de los que hoy se ha peleado aquí en este campo, en Lanucía, en Alicante, donde el Alcalá ha cosechado un empate a cero, deja todo para la vuelta, confiemos en el ascenso con ganar, sería suficiente para ver al Alcalá el año que viene en la segunda división B. Gracias. 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 Gracias.